Hola, ¿qué tal? Hoy me toca cocinar a mí un jueves más y os voy a preparar una receta que os va a encantar. Es muy fácil de preparar, como todas. Pero esta, la peculiaridad que tiene, es que la aprendimos en un viaje que hemos hecho hace poquito a México y hablamos con el cocinero y nos dijo cómo se hacían. Están muy buenos, son unos langostinos en una salsa de tomate con cebollita y con un puntito de chile. Entonces, pues bueno, vamos a hacerlas para vosotros y a ver qué os parecen, ¿vale? Vamos a ver los ingredientes y empezar. Para preparar nuestros langostinos, que ellos les llaman camarones, vamos a necesitar langostino crudo. En este caso es congelado, que los hemos descongelado, ¿vale? Una cebolla tierna, unos tomatitos que vamos a rallar, y el famoso picante, el chile. Nosotros pondremos un poquito, porque me imagino que esto picará bastante. Entonces, hasta que le cojamos el punto, cada uno que le ponga lo que le guste de picante. Si mucho, pues poco, lo que quieran. Aceite, sal y pimienta. Esos son todos los ingredientes que vamos a necesitar. Así que veréis que es muy fácil y están espectaculares. Empezamos. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es picar nuestra cebolleta. Hemos cogido una cebolleta tierna, porque estará más buena que las cebollas secas normales, ¿vale? Le vamos a quitar toda esta capa de fuera y la vamos a trocear. La vamos a hacer así, a tiritas, pues creo que se le llama juliana. Pues así la vamos a hacer. Como veis, ya la tenemos toda en laminitas así finitas. Ahora vamos a rallar los tomates. Ahora volvemos. Bueno, pues al tomate lo mismo. Vamos a rallarlos. Si es maduro, mejor, porque tendrá más sabor y además estará más buena la comida. ¿Veis? No está tan rojito. Pues así voy a rallar los glos. Bueno, ya tenemos el tomate y la cebolla. Y ahora vamos a cortar, pues unos trocitos, ¿vale? Procurad que no sean muy grandes, así a rodajitas, ¿vale? Yo voy a poner medio. Y si veo que está poco picante, pues le añadiré más. Ahí más o menos. Un poquito más de medio igual le he puesto. Vale, esto ya lo tenemos. Y ahora le vamos a quitar a los langostinos la tripa. Y cuando ya lo tenga todo listo, nos ponemos a hacer la receta. ¿Vale? Y ya estiráis. Y salen la trepita, ¿vale? Voy a hacer esto con todos los langostinos. Cuando los tenga, volvemos. Bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a poner un poquito de aceite en la sartén para sofreír un poquito nuestros langostinos. Los vamos a sofreír con la guindilla, ¿vale? Y después los apartaremos y ahí pondremos un poquito más de aceite y freiremos la cebollita y el tomate para hacer como un sofritito, ¿vale? Ahora cuando esté calentito, nos vamos a echar nuestra lindilla y la vamos a sofreír un poquito. Y ahora vamos a ir echando los langostinos. Y ahora vamos a echar. Y then Vamos a aprovechar y les vamos a echar un poquito de sal Y un poquito de pimienta Vale, ahora ya que han cambiado prácticamente el color, que ya están naranjitas Ahora los vamos a sacar, los vamos a apartar en un platito Y ahora aquí vamos a echar un poquito más de aceite y vamos a poner nuestra cebolla Bueno, pues la cebolla ya la tenemos, la vamos a apartar Vale, y ahora aquí vamos a freír el tomatito Como suelta mucha agua, no lo hemos puesto todo junto Porque si no, esto se encharcaría Vale, entonces ahora ya echamos el tomate Y el tomate lo vamos a sofreír por separado Vale, pues ahora le vamos a poner un poquito de sal Y lo vamos a dejar así, un poquito Que se cocine Cuando lo tengamos Echaremos la cebolla ¿Veis cómo está el tomate? Que ha perdido todo su agua Y se ha quedado como concentrado Ahora echamos la cebolla Removemos todo para que se incorpore Y ahora cuando lo tengamos todo juntadito Vamos a echar los langostinos dentro No os imagináis cómo huele esto Vale, pues ahora ya vamos a echar nuestros langostinos Junto con los chiles Y ahora vamos a remover para incorporarlos A nuestra salsa Os puedo asegurar que vais a necesitar Una barra de pan Para mojar en esta salsita Porque están espectaculares Buenísimos Voy a dejar que se terminen de cocinar Porque os acordáis que los sacamos Simplemente sellados Pero no estaban terminados de cocinar Y ahora se van a hacer con esta salsa En un par de minutos Los voy a sacar del fuego Y los emplato Ya, ya los tenemos Madre mía, qué bien que huelen Huelen que alimentan Vale, voy a prepararlos en una bandejita Y os los voy a enseñar Mirad cómo los estoy preparando Vale Ahora cuando los tenga todos Os los voy a enseñar Voy a ponerlos para que estén bonitos así Porque con la vista también se come mucho No solamente con el paladar Vale, pues ahora cuando los tenga todos Os los enseño Mirad, ya los tengo Vale Los he puesto todos así Alrededor de una bandejita Y la salsita en el medio Pica un poquito Vale, estos que hemos hecho nosotros Con media guindilla Vosotros ya, pues si queréis Que pique más Echáis un poquito más de De picante Y si no Pues aquí los tenéis Por favor hacerlos Porque no os imagináis cómo están Ahora voy a ir a por una barra de pan Y a meterle mano Nos vemos la próxima semana Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!